Música Para que vaya a recoger la paellera, me apuesto al sur, para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Música Ven para la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Y el bañador, y la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la franja que ha subido la mareja. Música Eso 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 Ahora te voy a lavar y encontré una paella Eso Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada y trometría entre las piedras de chipiones de espalos. Y cuando entré, se irritaba este bebé, el cocinero de una paellera, que a veces la vete pa' allí. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video